¡Ay! Shalom, 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 shalom. Última semana del año, del año 5780, de un año tan particular, de un año tan difícil para todos, de un año tan imprevisto en todo su modo de conducirse para la enorme mayoría de nosotros. Y si hemos aprendido algo, es que tenemos que aprender a hacer chubá. Entonces esta semana vamos a estar preparándonos juntos, y con ayuda de Hashem también la semana siguiente hacia Yom Kippur, para poder pasar el tiempo del juicio primero, y llegar así al tiempo de la construcción de la alegría nueva, para todo el año nuevo que recién empieza, hacia Sukkot. Cosas muy muy importantes a la hora de la chubá, antes de hablar de mitzvot entre el hombre y Akadosh Baruj Hu, antes de hablar de la disciplina en el estudio de Torah, antes de hablar de tantas otras cosas. Todas las noches, los yudim, cuando nos vamos a dormir, decimos una suerte de cuarta tefilá del día, cuarta plegaria del día, llamada Kriachmá al-Hamitá, la lectura del Shemá en la cama. Hay un momento en el que decimos la lectura del Shemá en la cama, en la cama de la agonía, cuando una persona sabe, nota, que está a punto de dejar este mundo, entonces tiene la mitzvah especial de ese último Kriachmá, antes de irse de acá. Y cada noche, cuando nos vamos a dormir, aprendimos de nuestros sabios que el sueño es 1 dividido 60 de la muerte. Hay una suerte de desprendimiento entre el alma y el cuerpo a lo largo del sueño. Por consiguiente, decimos una tefilá especial de Kriachmá, en la cual tratamos de bajar de arriba de nosotros, de drenar de nosotros todo lo que al mundo de lo puramente espiritual no debiera acompañarnos. Y entre eso, tenemos que descargar de nosotros todos los sentimientos malos, todos los malos karmas que nos van a perseguir, si no para siempre, y liberar a otros de esos apegos negativos que guardamos nosotros cuando tenemos deseo de venganza, cuando odiamos, cuando envidiamos, tenemos que liberar a otros. La tefilá, la plegaria de Kriachmá, el Hamitá, empieza por una preparación a la plegaria. Antes de realmente elevar mi oración a Kaddosh Baruj Hu, tengo que definir quién estoy siendo yo en el momento de elevar mi oración y mi plegaria. Fijaos, voy a ir leyendo en hebreo y traduciendo así espontáneamente, y esto es fundamental, esto es importantísimo para esta semana. Antes de Rosh Hashanah, antes de que lleguemos a Rosh Hashanah, estas palabras que vamos a decir y traducir ahora, y apenas si explicar, tienen que ser verdad en primera persona del singular, en todos y cada uno de nosotros. Y así decimos, Es aquí que yo perdono a todo quien me hizo enojar, y a todo quien buscó especialmente hacerme enojar, o que pecó en mi contra, o sea, que hizo daños, que hizo un pecado en mi contra, o que pecó haciendo daño a todo lo que tenga que ver conmigo, sea que lo hizo no queriendo hacerlo, forzado, sea que lo hizo por voluntad propia, si es que lo hizo también sin darse cuenta, sin intención en absoluto, sea que me haya hecho daño hablando o actuando, sea que lo hizo en esta encarnación, en esta vuelta en la rueda de Malchut, o lo hizo en otra encarnación, lejol ben adam, y esto aplicado a todo hombre que esté en esas circunstancias, velo ye anesh shum adam ve sivati, y no sea castigado ningún hombre por mi causa. Y hay razón milfanecha, Hashem Elohai velohei Avotai, sea la voluntad entreti, Hashem mi elokim y elokim de mis ancestros, shelo ejeta od que yo no peke más, velo achazor bahem, y no reincida en mis pecados, velo achub od lehechisecha, y no vuelva nunca más a hacerte enojar a ti, y no haga el mal a tus ojos, y lo que he pecado ante ti, bórralo con tu enorme misericordia, pero no por medio de sufrimientos y enfermedades malas. Y por último decimos entonces, como el final de la Amida, y yul eratzón imreifí, sean a voluntad de las palabras de mi boca, de he guion libí lefaneja, y la razón de mi corazón está ante ti. Una vez viajando desde Eilat hacia Jerusalén, tuvimos una experiencia muy seria con este Pazuk, con este último verso que estamos diciendo, y la conversé a lo largo de todo el viaje con mi hija Talía, que me dio una explicación particular para esto, que está en un video que hicimos a propósito de ello, voy a ver si lo ubico para engancharlo con este. Y yul eratzón imreifí, sean a tu voluntad las palabras de mi boca, de he guion libí lefaneja, y la razón de mi corazón está ante ti, incluso lo que yo no sé decir, lo que yo no me acuerdo que debería decir, lo que no sé detallar, que está profundo en mi corazón, en mi subconsciente, donde sea que esté, todo eso está presente ante ti, Hashem, Surí, mi roca, mi punto fijo en el cosmos, Begoalí, y mi salvador, mi redentor. Lo primero que tengo que hacer para descargar de mí, todo lo que me va a traer mal a mí mismo, y a mi mundo en círculos concéntricos, es descargar todo mal que por mi causa, pueda recaer sobre alguien más, y no importa si con razón, o sin razón, no tiene la menor importancia, quién es el que tiene razón aquí, lo hemos dicho hace algunos días, la palabra Tzodek, quiere decir que tengo razón, la palabra Tzadik, quiere decir que soy un justo, la diferencia entre el Tzodek y el Tzadik, es el conocimiento del nivel de prioridades, y la perspectiva que tomo, el Tzadik va a defender su razón, el Tzadik va a defender la santidad de su sentido de justicia, el Tzadik va a perdonar de antemano, y el Tzodek va a reclamar hasta el último momento, y nuestro trabajo no es ser cada quien Tzodek, es ser cada quien Tzadik, y entonces como decimos acá, perdonar a todos. La justicia la hace a Kadosh Baruj Hu, yo perdono, y no quiero, si de mí depende, no quiero que nadie sea castigado por mi causa, porque no hay nada que yo tenga para ganar por ello. El perdón, vamos a leerlo entero de corrido, en hebreo, y una vez más, rapidito, entero de corrido en español, para fijar los conceptos, no es importante aquí el texto en sí mismo, por eso no les estoy dando un texto otra vez más, segundo la idea, esto tenemos que hacerlo nosotros todas las noches. Acaso, de todos modos, luego me siente y escribo en la traducción para este texto. y no les voy a dejar con ellos, 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 Adonai Tzuri Beguali. Amo del mundo, he aquí, he aquí, que yo perdono a todo quien me hizo enojar, y a todo quien me provocó, o que cometió pecado contra mí, sea en mi cuerpo, sea en mi patrimonio, sea en mi honor, sea en todo lo que tengo, haya sido, porque fue forzado a hacerlo, haya sido por propia voluntad, haya sido sin darse cuenta, haya sido con toda la intención, haya sido mediante la palabra, haya sido mediante la acción, haya sido en esta encarnación, haya sido en una encarnación otra, y esto vale para todo hombre que esté dentro de esas circunstancias, y no sea castigado ningún hombre por mi causa, sea voluntad ante ti, Hashem mi Elohim, mi Elohim de mis ancestros, que yo no peque más, y que no retorne, y no recurra, y no reincida en mis pecados, y no vuelva a enojarte a ti, con mis transgresiones, y no haga el mal, ante tus ojos, y todo lo que he pecado ante ti, bórralo con tu infinita misericordia, pero no por vía de sufrimientos, y enfermedades malas, sean a voluntad, sean a voluntad mis palabras, las palabras de mi boca, y la razón de mi corazón ante ti, Hashem, mi roca, mi punto fijo en el cosmos, y mi salvador, lo repetí todo de corrido, para daros la oportunidad de notar, que primero, actúo yo hacia mis semejantes, del mismo modo en que luego pido, que el creador, se conduzca conmigo, ese, es el secreto que tenemos que haber aprendido, hoy, ahora, de esta mínima reunión, con ayuda de Hashem, viene más, seguimos juntos, quiero aprender a hacerte Shubá, ¿quién me acompaña? Grajá con ustedes, Javrim queridos, Shalom.